No tengo impresión, porque la verdad que vengo a levantarme, me bañé, me cambié, viajé una hora. ¿Es cierto que es la última vez que votaste, Capitán? Es la última vez que voto frente en la escuela, donde fue mi hija, yo vivía acá enfrente. Y bueno, a partir de ahora estoy en Chacras de la Cruz, en Provincia de Buenos Aires, pero para mí es una despedida maravillosa del barrio donde viví 25 años. ¿Qué expectativas, Lidita, para hoy? ¿Qué expectativas? No tengo la menor idea, porque ahora creo que me voy con amigos. Y bueno, después ya me avisarán porque tampoco tengo idea de nada de lo que está pasando. ¿Cuál es tu deseo igual para hoy? En realidad yo no tengo deseo, yo tengo una certeza, que es que en octubre gana la República Democrática. Y es en octubre. Lo que sucede, a veces Dios es firme de derecho por caminos torcidos. Pero de lo que estoy segura es de que yo agradezco a Dios todo esto y además el hecho de no ser candidata es fascinante. Sí, sí, igual les digo a todos, tengo dos años más de mandato, espero cumplirlos, no sé si los voy a completar. Pero bueno, no ser candidata es una maravilla, pensé que no iba a haber ninguno más a ninguno, así que le doy un beso grande. ¿Pero de qué depende que usted complete el mandato, diputada? Porque no los veo más, porque a Capilla no van a ir, salvo lo que quieran comer a todos mis cargos. ¿Pero de qué depende que usted complete el mandato? Bueno, de distintas circunstancias, de salud, a lo mejor me muero. ¿Cómo está de salud, Dilita? ¿O me caso? ¿Cómo está la luna de miel? ¿Cómo está de salud? ¿Tuvo un inconveniente en un ojo, puede ser? Tengo un inconveniente en un ojo, sí. ¿Se me nota mucho? No, no, para nada, pero está bien. ¿Eh? ¿Eh? Obvio, sí, pero más tarde, más tarde obviamente voy a estar, sobre todo, si en el capital... Bueno. ¿No? ¿Tanto problema? Yo soy diputada por la capital y es un amor enorme que yo tengo, así que para mí es todo fiesta hoy y la fiesta total para toda la nación va a ser en octubre. ¿Qué ha dejado esta primera campaña? Yo tengo alguna certeza, ustedes saben que por ahí me dicen que está loca y después me dicen que tiene razón, pero no me piden disculpas. Yo tengo la certeza de octubre, hoy no me preocupa. No tengo ni idea porque no leo ni los diarios. Sabés que estuve viendo lo del Brexit y después una película de Jackie Kennedy, de cómo estuvo con Onasia antes de que muera Kennedy. Entonces, yo vivo de historias de amor. ¿Para qué meterme en todos los líos de la política? Ahora, ¿los consultores de hoy ustedes creen que van a marcar el cierre de bien los consultores? No necesariamente. ¿Qué ha dejado? ¿El acompañamiento de los clientes también porque no se va a mantener? No, yo lucho por la república. Y la adversidad me gusta mucho más que la victoria. Así que si hay victoria seguramente me van a ver menos, pero si hay adversidad seguramente me van a ver haciéndome 20.000 kilómetros. Yo sigo por la adversidad. El éxito les toca a los otros. En base al voto de hoy, ¿cree usted que para más adelante puede haber gente que cambie su voto por aquellos votos útiles? Obvio. Obvio. Hay gente que ahora va a votar, que otras veces no va a votar. Es como una encuesta. Esta es la única encuesta que vamos a tener. Esta es la única con la cual se terminaron los encuestadores y las especulaciones. Y bueno, y de acá a octubre, octubre es decisivo y es en primera vuelta. ¿Espera que no va a haber balotar? No, no hay balotar. Por la paridad de fuerzas no hay balotar. Y ahí se juegan dos sistemas. Una república democrática y la posibilidad de convivir todos. ¡Hola! División definitiva de una sociedad que como la de Venezuela nunca pudo... la mitad de los venezolanos que están por el medio. ¿Cuál es la encuesta? ¿Cómo vio el trabajo de los encuestadores? Gracias. Los desprecios. Igual que los asesores de imágenes. Incluido Durán Barba. Nunca lo sucede y gracias a Dios estuve 25 años en la política argentina sin un encuestador, sin un asesor de imagen. Y a base de coherencia y autenticidad termino estando así. Así que ni me pregunte por todas esas cosas horribles. ¿Sus cueros, doctora, la coherencia? ¿Sus cueros son la coherencia? La coherencia, si ustedes leen las obras completas que salen ahora a fin de año que son más de 12.000 páginas, se van a dar cuenta que no hay una votación en el Parlamento que tenga una contradicción con lo que enseñé en la universidad cuando tenía 20 a 40 años, con lo que dije siendo gobierno y siendo oposición y por lo que peleé que es la república, los derechos humanos y un Poder Judicial independiente. Así que la no violencia, que la paz y la prosperidad nos acompañen. ¿Sí sirven las PASO? Sí, sí. Sí sirven. Y es hora de que en otras PASO haya varios candidatos a presidente. ¿Les sirve a las próximas generaciones? Quizás ahora todavía el esquema corporativo de cerrar una sola candidatura dada la inestabilidad a veces económica, parece que no sirven, pero sirven. ¿Quién ha discutido en los españoles que había que decidir en el país? No, yo no estoy de acuerdo. Yo voté eso y lo voté en el kirchnerismo. Eso me llevó a una derrota del 1,8 porque se imaginan que nosotros no teníamos ni dinero para las PASO, pero yo creo que ustedes, los jóvenes, deben poder disputar candidaturas en un marco democrático, en un marco de no violencia, porque es que no haya en una coalición tres candidatos. A mí me parece bien. En este momento era necesario que todos acompañemos a Mauricio Macri. Pero hay otros momentos en que el pluralismo y la competencia es bueno.